Este es el momento perfecto para que haya un poco de feedback, ¿vale? Sabemos que estamos en una de las ciudades con más artes posiblemente del universo, pero queremos comprobarlo. Esta gente no os conoce cantando como yo. Quiero que se lo demostren, ¿vale? A ver si hay ganas. Vamos a poner en juego una vocal muy sencilla, concretamente en la segunda, otro día. Sería repetir, ¿vale? No os veo muy seguros, ¿eh? Vamos a probar. ¿Vale esta bellita? Este otro. Este es muy fácil, este es muy fácil. Este es muy fácil, este es cualquiera, cualquiera. Este. Este, los fumadores, los fumadores. Prefiero ser suficio y protestante que en el partido militante que hoy en toda dictadura Prefiero ser canaria del Irán de toda la tallada importante si la cosa se hace durar Prefiero no perderme en la semana, me gustan grandes y en alas vivo a base de milésima Yo pienso en forma de escribir donde siga, no sirva para hablar, dejada de para hablar Prefiero ser tan júdico, a veces no ser único, prefiero tantas cosas que no están bien vista Prefiero la buena suma, aunque esté muy duro, que no me hace las malas que va a ver el juego Prefiero a los bombones que no están bien o si, en fin, por la gente entre el sueño y el doceno Y prefiero la paz de acá, si le viene en el cuento, se toma la sal locura de los que ya han puesto Prefiero y no me aguanto, que es tu pomero, y tantas relaciones que es con tu dinero Y prefiero, 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 prefiero Prefiero no aceptarme alguna moda, no asistir a algunas bodas, no soy nunca un ignorante Prefiero discutir sobre los temas, que aunque no sean mi problema, resulten interesantes Prefiero aprovechar mañana y cama, no pensar prasos más raras y mirar de la pisterna Prefiero no medírmela, prefiero nada, prefiero imaginar bajo tu falta, sí, sí tú Prefiero todo lo que no se lleva ya, que no querés apruebar Prefiero todo lo que no se debe preferir, prefiero la buena sumada Aún se me dio un error, un dolor de señas más que impacta donde fueron Prefiero las bombones que no están de eros y Prefiero la gente que siempre se volviendo a cielo Y prefiero la paz de acá, que vino el muerto De todas las locuras, es que no encuentro, no quiero ni mi amor Que tengo tant de amor y tantas relaciones que no tengo dinero Y me viene mi miedo Y me viene mi miedo Prefiero que para recibir como se merece al solo de aquí Agustín Quiero escuchar a todo el mundo cantar ahora ¿Cómo se oía? Está desordenado, eh La letra es fácil, eh Sépáralo, séparlo por un grupo Sí, porque está inicia Vamos a ver, vamos a ver Vamos a hacer lo mismo A ver, atentos, eh A los chicos Y las chicas A ver, a la gente de los pobres aquí Y los chicos A parada